La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca convocó a su último torneo del año, que lleva como nombre Campeonato de Oaxaca 2014. El presidente de la asociación, Adolfo Barragán, informó que el torneo se realizará del 12 al 29 de diciembre en las canchas duras del Club Tenis Brena Miel. El torneo se jugará en ambas ramas en las categorías abierta A, B, C, D, 10 años y menores. El sistema de competencia será round robin formando cuatro grupos de cuatro jugadores cada uno. A los competidores se les otorgará puntuación triple para el ranking estatal 2014. Todos los finalistas y campeones de cada categoría serán premiados con trofeos y diplomas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.